O sea, te digo, Estefano Domenicali, me la has liado, me has hecho estar despierto hasta las 12 de la noche pa' ver una carrera que no se la deseo ni mi peor enemigo, eh O sea, de verdad, la que me han liado, yo que soy un señor mayor ya, que no me gusta alargar la noche pa' ver carreras me gusta verlas tranquilamente y luego dormir Me la han liado, me la han liado, sin vergüenza, o sea, de verdad, la que me han liado O sea, esto no tiene perdón de Dios Y lo peor es que me da igual que sean malas, si es que me la voy a ver igual Eh, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a un vídeo hablando un poco de la carrera sprint De anoche, eh, si lo sé no vengo, sería el titular de mi crónica, ¿no? De esta carrera Carrera aburrida, carrera flojita, carrera sprint clásica, el formato que todos pedíamos, ¿no? Si nos gusta la Fórmula 1, pues cuantas más carreras nos den, mejor, ¿no? Bueno, pues igual, ¿no? Eh, carrera sosa, carrera simple con un problema de base Y esto lo comenté por mis redes sociales, lo comenté por Twitter, por ex.com Y creo que el problema de base está en la gestión, ¿vale? Quiero decir, de alguna manera la Fórmula 1 moderna se ha convertido en una competición de gestión De neumáticos, de motores, de todo Y cuanta más gestión hay, menos espectáculo Disfrutamos el espectador Eh, no solo culpa de Pirelli Esto, ¿vale? O sea, lo fácil es criticar a Pirelli, criticar a Pirelli, criticar a Pirelli Creo que en una Fórmula 1 como la actual Con los límites presupuestarios No tiene sentido seguir sancionando a los equipos, por ejemplo Si quieren cambiar un motor O si quieren hacer según qué cambios en el coche, ¿no? Eh, si ya los estás limitando por presupuesto A usar una cantidad de piezas determinadas en el coche No tiene sentido que a partir del tercer o cuarto motor Sigan, eh, teniendo sanciones en parrilla No es doble sancionar algo que una sola acción Pero bueno, esto es un tema para otro vídeo seguramente No es un tema más profundo Y no viene solo de esta carrera de Sprint Pero sí que, eh, bueno Me da pena ver Como ni siquiera un formato Que está ideado para ser un poco Entre comillas el MotoGP De la Fórmula 1 Es capaz de hacer que los pilotos vayan al 100% Tenemos que ver situaciones generadas artificialmente Como las de Qatar En las cuales obligas a hacer 3 paradas Y un límite de vueltas A cada neumático Para que ahí sí los pilotos vayan al 100% Decides también que vayan al 100% En el circuito donde más calor hace todo el año Y donde casi se queda alguno por el camino, ¿no? Pero eso ya es otro tema Tampoco busco eso, ¿vale? No quiero que FIA intervenga En cómo deben ser las estrategias de carrera Y cuánto deben durar los neumáticos en cada coche Pero sí que creo que ahí conseguimos un poquito Ver una Fórmula 1 más clásica Una Fórmula 1 más de no tanta gestión Y sí más acción Y desde luego el formato Sprint Si de alguna manera se puede o se debe defender Es a través de que los pilotos Se olvidaran de gestionar Y decidieran arriesgar más Y no lo vimos el sábado Vimos pilotos que decidieron salir Con neumáticos medios usados Para quitárselos luego para la carrera del domingo Vimos pilotos como Carlos Sainz Que todo nos pareció un poco loco Decir, ¿por qué sale Carlos Sainz Con neumático blando? ¿Dónde va? Encima en Ferrari Y blando usado Sabiendo que Ferrari no es precisamente El coche que mejor gestiona Los neumáticos de la parrilla Pues seguramente la explicación Es que querían quitarse ese neumático Para el domingo ¿Vale? Entonces Todo este tema que hablamos De gestión, 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 gestión No encaja Con la filosofía Que entiendo yo La Fórmula 1 le quiera aplicar Al formato Sprint No encaja No encaja que los pilotos Estén pensando en Pongo estas ruedas Que no son las óptimas Porque así mañana Tengo otras mejores No, no debería ser El espíritu Del formato Sprint ¿Vale? El espíritu del formato Sprint No debería ser Quitarnos las ganas De la carrera del domingo Que es lo que me pasó Un poco ayer Lo que pasa es que es mentira Realmente me la voy a averiguar ¿No? Pero, pero bueno Vamos a hablar Un poquito de la carrera ¿Vale? Que esto es despotricar Un poquito por despotricar Ya sabéis que no soy muy fan Del formato Sprint ¿Vale? Spoiler O sea, si en estos minutillos No te habías dado cuenta Bueno, pues ya Te lo aclaro No, no soy muy fan De este formato ¿Vale? ¿Hay formatos peores? Sí Yo que sé Está la vaina Esta que hicieron Con la clasificación Inicio del 2016 ¿Os acordáis? Increíble Que iban eliminándose Cada dos minutos Como en el crafting racing Una cosa de no creértelo Pero, eh ¿Cuánto duró aquello? ¿Tres? ¿Cuatro carreras? Bueno, da igual Siempre puede ir a peor La Fórmula 1 ¿Vale? Esto es algo que tenemos Que tener en cuenta Ote, Afonso A mí me gustaba más La Fórmula 1 De hace 20 años Ya, bueno, tranquilo Que esta te va a gustar más Que la de dentro de 20 ¿Vale? O sea Puede ir siempre a peor Pero Vamos a hablar Ahora sí Perdón, que me lío De la carrera De cuatro daditos de la carrera ¿Vale? Una sorpresa Una cosa de no creértelo No sabéis quién ganó No lo vais a creer Un señor de Holanda Max Verstappen volvió a ganar Ganó la carrera sprint En un formato Que está aplicando en las sprint Que me está empezando A mosquear un poco ¿Vale? El de salir Por ese primero ¿Vale? Bueno, en este caso Saliendo primero Pues lo tenía más fácil Y Darnos esperanzas Durante pocas vueltas Que el piloto que va por detrás Puede alcanzarle ¿Vale? En este caso fue Luis Hamilton Que aprovechó una salida En la cual Verstappen Cerró bastante a Leclerc Todo legal Porque la pista El Cota La recta del Cota Es anchísima O sea, entran 17 coches de Fórmula 1 En paralelo si quieren Y le echó casi a la hierba A Leclerc De una En una trazada tan poco óptima Que Hamilton por fuera Casi se pone primero ¿Vale? Por cierto Recalco lo de por fuera ¿Vale? Adelanto por fuera A Leclerc No pasó nada Porque es vuelta 1 Y vuelta de salida Y ahí hay Benny a papal ¿Vale? En la vuelta 1 de salida Tú te puedes ir por fuera Todo lo que quieras Que raro será que te sancionen Porque sin embargo A Russell Luego peleándose con Oscar Piastri Sí que le metieron 5 segundos ¿Vale? No es la primera vez que pasa No es por ser Luis Hamilton Pero esto lo sabemos En Fórmula 1 Que si en la primera vuelta Tú adelantas un poco por fuera No pasa nada Entra en lo normal No te suelen sancionar Pero si luego adelantas por fuera Los 5 segundos No te los quita nadie Y Russell estuvo bastante torpe De no devolver la posición Automáticamente A un Oscar Piastri Que además se le veía fuera de ritmo En que se hubiera quitado Dos curros después Pero Bueno Fallo de comunicación Por radio del equipo Fallo del piloto Finalmente Russell Quedó octavo O sea Perdió la posición con Gasly Al final Tampoco fue el fin de semana Más brillante de Russell Me gusta mucho Russell Pero va siendo hora De que Russell También empiece Empiece y acabe Un fin de semana Sin tocarse con alguien O sin cumplir 5 segundos De sanción Vale O sea Ya va siendo hora De que alguna carrera La tenga limpia del todo Porque le está pasando De todo a mi amigo George Pero bueno Estamos hablando del duelo Por el liderato No hubo Verstappen ganó Vale Muy sobradamente Si es cierto Que la distancia Son 9 segundos Que puede no parecer Puede no parecer muchísimo Pero que la carrera Son 19 vueltas Vale O sea Que más o menos La cantidad de tiempo Que le fue metiendo Es curiosa A las primeras vueltas Eso sí Hubo algunos momentos En los que Hamilton Incluso se acercó A 5 o 6 décimas Pero bueno Volvemos a la palabra Del principio Seguramente Tenemos Estuviéramos hablando De un poco de gestión Por parte de Por parte de Verstappen Después Algo para la carrera De esta noche Vale Porque esta noche de carrera La carrera de verdad Es lo de Leclerc Y es preocupante No por Leclerc Pobrecillo Creo que Leclerc No se le puede pedir más En esta carrera A Ferrari seguramente Tampoco Más allá de que No gustaría pedirle un coche Con capacidad de ganar carrera ¿No? Llámenme loco Pero No me gustan Los 17 segundos Casi 18 Que perdió Leclerc En esta carrera Respecto a Verstappen Recordemos que Leclerc Sale en pole Esta noche ¿Vale? Y huele otra vez A otra pole más De Leclerc Que ni de broma Puede transformar en victoria Verstappen sale sexto Es el gran aliciente Saber que Verstappen Va a tener Unos pocos obstáculos Por delante Pero Perder 18 segundos En 19 vueltas Con El que va a ser claramente El candidato a la victoria Número 1 Que es Max Verstappen Independientemente De que salga en sexta posición Yo si fuera Maranelo No prepararía Una bandera nueva ¿Sabes? Para colgarla La verdad Por una victoria No la prepararía Me ahorraría Ese trámite Pero Pero sí Me da poco de pena Porque es verdad Que estamos viendo este guión Ya no te diría Solo en este año 2023 Sino incluso en 2022 El guión de Una Ferrari Que puede pelear Por poles Pero no por victorias ¿Vale? Volvió a pasar Carlos Sainz Como decía antes Salió con neumático blando Y a priori Todos podemos decir No, qué error Más garrafal De Carlos Sainz Qué error más garrafal Sí, no ¿Vale? Todo el fin de semana No, todo el fin de semana El viernes ¿Vale? Especialmente Porque no hemos tenido Muchas sesiones Pero le hemos visto Un poco más lento Que el Leclerc Yo creo que Un poco de Vamos a arriesgar Y un poquito de Así nos quitamos esto Para el domingo Decidió poner Neumático blando Usado Y Sí que seguramente Notó la degradación De neumático Pero en las últimas vueltas No sé si por qué Los de delante Iban gestionando Porque no pelean por nada O por qué Tampoco fue un ritmo Muy inferior Al resto El de Carlos Sainz O al de Leclerc Por ejemplo Pero sí Seguramente hubiera sido mejor Salir con medios Hubiera sido más óptimo Y quizá podría haber Defendido mejor La posición A Lando Norris Y a Checo Pérez Pero vaya Que tampoco fue un error Garrafal Salir con neumático blando No le provocó Acabar fuera De la zona De puntos De la sprint Pero sí Fue arriesgado Yo creo que arriesgó Buscó una salida épica Que no consiguió La verdad Porque se quedó detrás de Leclerc Y ya sabemos Cómo funcionan aquí Las cosas en Ferrari Y bueno Pues simplemente Tuvo luego que empezar A gestionar Porque vio que A Leclerc no le iba a poder Adelantar Y gestionó Hasta que Hasta que pudo Con Norris Y con Y con Checo No estaba siendo Un fin de semana Estor de los que Sainz está precisamente A nivel de Leclerc Entonces bueno Minimizar daños Podríamos decir A ver qué tal La carrera del domingo Y si esto de quitas Este neumático blando Del medio Le viene bien Para tener Pues medio nuevo Entiendo Para la carrera La carrera importante Que es la de esta noche Y más detalles Que quiero comentar McLaren McLaren Fíjate lo que voy a decir Norris quedó cuarto Norris quedó cuarto Bastante cerca de Leclerc Abriendo de res incluso Pero aún así Voy a decir Que es un poco la decepción Porque parecía Que iba a ser El segundo equipo destacado En el día de hoy Y no Yo diría Que eso se lo ha quedado Mercedes Se lo ha quedado Luis Hamilton Que hizo un auténtico carrerón Y tuvo mucho ritmo McLaren Un poquito flojilla Este cuarto puesto De Norris Y sobre todo Lo que le pasó Oscar Piastri Que tuvo un toque Con Carlos Sainz En la recta de salida Y yo no sé Si fue un problema Del alerón delantero O lo que le dijo El equipo por radio Que creo que fue algo así Como que tenía Sobrecalentamiento neumático Pero sobrecalentamiento neumático Se suele producir Por algún error de conducción O por algo extraño Entonces No sabemos que pasó Con Oscar Piastri Quedó décimo Cayó muchísimo Empezó a ser adelantado Por Bueno primero por Russell Por Pérez Tal tal Y fue raro Fue raro ver a Piastri Con la buena temporada Que está haciendo Verle perder tanto Tantas posiciones Y tener tan poco ritmo Que incluso le pasara Gashi Por ritmo Fue extra De ver Entonces no sé No sé si se ha desvelado Exactamente Que le pasó a Piastri Pero Yo mezclo Lo del toque en la salida Con Carlos Sainz Que fue en la recta No aparentemente nada Pero sí que creo que puedo Dañar un poco el alerón delantero O si ese sobrecalentamiento de ruedas Vino por algo del coche interno Que se les escapó a McLaren Como un poco lo que pasó Y si veis Lo estoy obviando Con Aston Martin Vale Con Aston Martin Fin de semana Duro Fin de semana duro Yo como alonsista Pues mira Creía que con McLaren en onda Ya estaba curado de espanto Nada me iba a poder hacer daño Pero esto Ha dolido Ha dolido Después de un año Tan bonito Que empezó tan bonito Y con tantas opciones Me ha dolido ver a Fernando Sin posibilidad alguna De luchar por puntos Sin posibilidad No hay coche Para luchar por puntos Y esto es algo que yo no esperaba Sabéis Que antes de empezar esta temporada Mis previsiones con Aston Martin Eran Bastante moderadas Eran de Hostia Ojalá estar como Alpino Un poquito mejor Respecto a 2022 Me refiero Y carreras como las de hoy Fin de semana Como los de Como los de este fin de semana En general Porque no creo que la carrera Esta noche vaya a ser mucho mejor No me las esperaba No me lo esperaba O sea Caer en Q1 El viernes Era algo que no contemplaba Y Y no poder Entrar a Q3 Luego en la Shootout Tampoco P12 Salir P12 Pues no No es algo con lo que yo contara Esta temporada La verdad Y Bueno Creo Y quiero pensar Que Aston Martin No se les ha olvidado Como hacer coches Creo que estas nuevas evoluciones Que esto siempre lo digo Llamamos mejoras A todos los componentes nuevos Que ponen los equipos En los coches Mejora Es El objetivo Que tiene el equipo Cuando implementa piezas nuevas Realmente es una evolución Puede ir a bien O puede ir a mal ¿Vale? Mejoras Mejoras Ya veremos Es un término Que se tiene que poner después Una vez ves el rendimiento Pero bueno Entiendo Que se conoce comúnmente Como mejoras ¿No? Porque el objetivo del equipo Al montar X piezas O X cambios en el coche En este caso Una parte nueva del fondo Si no me equivoco En Aston Martin Es mejorar Obviamente no es empeorar Entonces Quiero pensar que Este paquete aerodinámico Junto con los errores De la FP1 De los problemas de frenos De ambos coches Impidieron ajustar bien El setup del coche Que ese setup Que no pudieron calcular bien Les hizo clasificar Tan mal en el viernes Que ese mismo setup No se arregló Desde luego Porque no se puede Por parque cerrado Para la shootout del sábado Y para la carrera spin del sábado Pero Pero Creo Que tienen que Romper el parque cerrado Y cambiar el setup Por completo Para la carrera del domingo Porque si no Es salir P17 Para pelear Por el P14 Con Magnussen Con Sarjan Y con Sunod Y con Wanjuzu Y con Valtteri Bottas Esto es lo que hay No hay más coche Entonces Creo que Aston Martin No pierde nada Si a Fernando De hecho Aston tuvo que volverse a retirar Por problemas de frenos ¿Vale? En una carrera sprint Recordemos 15 vueltas le duraron Creo que Fernando Le sale más rentable Pero va a un setup Completamente distinto Sabiendo que está perdida La opción casi De conseguir puntos Salir desde el pitlane Y al menos Yo que sé Ver qué pasa Pero desde luego Saliendo P17 Con el ajuste del coche Que tenía ayer No hay nada que hacer Nada Nada que hacer Es perder el tiempo Son 50 y pico vueltas De perder el tiempo Entonces bueno Dijo De La Rosa En Dazón Al embajador De Aston Martin Que no tienen intención De montar Un motor nuevo Porque bueno Los límites de presupuesto Bla 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 Pero no va tanto De montar un motor nuevo Tú puedes ajustar El setup del coche Sin tener que montar Un motor nuevo Y creo que lo necesita Que necesita Fernando Mínimo un setup nuevo Porque claramente Ayer El coche no estaba bien ajustado Porque no puede ser Que sea noveno coche Aston Martin De una carrera para otra No cabe en ninguna cabeza esto Entonces bueno Puede ser parte De ese paquete aerodinámico Era arriesgado Y es una prueba Para 2024 Podemos consolarnos Como queramos Desde luego Molar no mola ni un poquito Vale Molar no mola ni un poquito Porque Equipos como Mercedes Como Ferrari O como Red Bull No digo McLaren Porque McLaren Empezó la temporada muy mal Nunca han tenido Un punto tan bajo Esta temporada Hemos visto a veces A Mercedes sufrir Y ser el peor del top 4 Hemos visto a Ferrari Lo mismo Hemos visto a Red Bull No le hemos visto sufrir La verdad un poco en Singapur Pero desde luego No hemos visto nunca A ninguno de estos equipos No tener coche Para siquiera puntuar Así que Bueno Preocupante Preocupante la situación Poco puede hacer Fernando Se le notaba frustrado En rueda de prensa Pero es que es normal Es que Está acabando de manera muy amarga El año para Fernando Y joder Son siete podios Y este año Y está cuarto en el mundial Y yo que sé Igual puede acabar cuarto o quinto Pero Esa Esa montaña rusa Que ahora mismo Solo va a cuesta abajo Afecta Afecta la motivación Esto no quiere decir Que no confíen Aston Martin Barrow 2024 Por supuesto que confío Si algo me ha demostrado Esta gente es que saben Hacer coches Al principio de año lo hicieron Pero Quiero pensar Quiero pensar Que estos resultados Son fruto de Un riesgo Que están tomando A la hora de implementar Paquetes aerodinámicos En el coche Para 2024 Veremos Veremos Sea como sea La carrera es prín Poco más que comentar Checo Pérez Quinta posición Vale Por cierto No hemos hablado De Checo Pérez Bueno En fin Habrá quien diga Que igual un podio Con el mejor coche Podría llegar a alcanzar Veremos esta tarde Esta noche No me parece un buen resultado Un quinto puesto Para Checo Pérez Pero bueno Muy buena defensa También tuvo De Carlos Sainz Le ha aguantado Unas pocas vueltas Tal Pero Piastri Le ha aguantado También bastantes vueltas Le frenó Pero no sé No es el mejor Checo Pérez No es el Checo Pérez Que tiene que dar Un punitazo sobre la mesa Para que se callen Los rumores Que están surgiendo Desde Red Bull Y poco más Buena carrera de Gasly Bien Alpine La verdad Alpine Alpine casi ha ocupado Aquí el lugar Que está ocupando Hasta Martín En las últimas carreras Pues bueno Espero que sea puntual Bien Albon Con el Williams Peleando tal Russell como decía antes Pues octavo Finalmente Por esa pelea Con Carlos Sainz Al que no pudo adelantar Y luego perdió Perdió con Gasly De posición Por los 5 segundos Y poco más Buen regreso De Riquiardo Se estuvo peleando Con Alonso Precisamente Y luego al final Alonso creo que Estuvo gestionando Frenos Porque le dijeron Desde el equipo Que cuida con los frenos Que podía tener que abandonar Como le pasó a Stroll Y por eso Creo que su noda Se llegó a acercar tanto No creo que el ritmo De Alfa Tauri Se acabe Para meterle un segundo Por vuelta a Tom Martín Por favor No quiero pensarlo Y poco más La verdad Poco más que comentar Esto ha sido Mi repasillo A la carrera Spring ¿Vale? Quería hablar un poquito De este tostón Que hemos visto En Estados Unidos Y mañana Pues tendremos los apuntes De la carrera de verdad De la importancia De la del domingo De la que puede ser Amigos Puede ser Aún peor ¿Vale? Os recuerdo Que me podéis seguir Por aquí por Youtube Suscribíos Si no lo habéis hecho Que sé que algunos Os olvidan Seguidme en Twitter Seguidme en la plataforma Morada En TikTok También hago cosas Donde queráis Tenéis todas las redes sociales Acá En la cajita De descripción Un beso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!